hola amigos de youtube muy buenas tardes noches o días donde queda que nos estén viendo aquí les traigo un nuevo vídeo ahora sí cómo quedó mi árbol mi nacimiento ahora sí se los traigo definitivamente y en lo que ustedes me ven cómo lo estoy arreglando y cómo lo andamos ahí esté adornando les voy a hacer el tag de la navidad verdad son preguntas y respuestas sobre la navidad ya he visto muchos vídeos y creo que ustedes también han visto varios así que me toca hacerlo a mí la primera pregunta dice que hace que la navidad sea importante para ti o sea para mí pues para mí yo considero la navidad muy importante obviamente porque estamos celebrando el nacimiento del señor jesús el nacimiento del niño dios del niño jesús del bebé jesús es lo que celebramos en navidad así que para mí eso es muy importante como creyente como católica bautizada yo eso es lo máxima la máxima fiesta que hay de todo bautizado el nacimiento y la resurrección de nuestro señor jesucristo así que para mí es muy importante por eso la navidad como punto como pregunta número 2 donde sueles pasar navidad supuestamente habíamos quedado en pasar navidad con mi mamá mi papá mis hermanos en acapulco y este año nuevo aquí con la familia de mi esposo pero a veces no hay dinero para viajar así que a veces me quedo aquí a veces me quedo allá y pues así es como suelen pasar las cosas cuando voy donde mi mamá acapulco con mis padres pues allá este primero vamos a misa luego cenamos luego este rompemos la piñata y en lo que rompen la piñata verdad este mamá saca todos los regalos porque ella es muy detallista en ese sentido a sus nietos a todos les quiere dar regalos así que ella da regalos a todos ese día de navidad menos ella ya casi nunca recibe así que y cuando nos quedamos aquí con mi esposo y su familia pues lo siguiente es este arrullamos al niño aquí no vamos a misa arrullamos al niño le cantamos le hacemos su rosario y todo después cenamos esperamos que den las 12 nos damos su abrazo y a cada quien a su casa eso es la navidad de aquí y este como tercer tercera pregunta qué tradición tienes en navidad bueno pues eso ya más o menos este lo comenté cuando me quedó hacemos el rosario y arrullamos al niño dios verdad le hacemos lo tradicional este este arrullarlo con ala rorro niño así tiene su canto especial para arrollar al niño dios y ya después este cuando vamos con mi mamá pues ahí es de ley ir a misa después rompe la cenar rompe la piñata también se la arrolló al niño pero ahí no hacemos rosario solamente un pequeño reflexión que nos hace mi mamá cada año verdad y este la tercera pregunta es alguna navidad que recuerdes bueno de mi infancia creo que se me quedó grabada una mi papá casi no este no pasaba navidad con nosotros porque él es marino bueno él era marino ahorita ya es retirado pero me acuerdo de una navidad que pasamos con los vecinos de mi mamá que en este en este caso pues la vecina era mi madrina de de confirmación ahorita ya ella falleció ya no está en vida pero pasamos me acuerdo esa navidad con con ellos ellos nos invitaron y pues fuimos no y allá la costumbre de 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 ellos pues era hacer intercambio de regalo pero como nosotros ahora sí que estábamos de invitados pues mi mamá hizo el esfuerzo de comprarnos regalos a sus cuatro hijos no y esa es una navidad que recuerdo porque nunca teníamos un regalo en navidad o sea que santa claus así o sea nada de eso no y pues hizo el esfuerzo mi mamá para nosotros no quedarnos esté mirando verdad como los demás niños recibían regalos pues sería hizo el esfuerzo y nos comprar los cuatro que somos de hermanos con nuestro regalo y pues esa navidad la pasamos allá con con los vecinos y estuvo bonito tendría yo como unos 9 10 años más o menos quinta pregunta dice al no siempre ha sido artificial y siempre lo va a seguir siendo no me gusta que corten los árboles de la naturaleza aparte aquí estamos en méxico guerrero y casi no se usa uno que otro si usa su árbol este natural pero casi no es mil veces este el de plástico o bien aquí hacen hasta que en una rama seca la la esto así que la pintan y la adornan y ya ese es su arbolito de navidad y pues no casi no se usa el natural como sexta pregunta cuál es tu comida favorita el navidad navideña ahora sí que busco o espero cada año la ensalada de manzana no tenemos un una comida típica de cenar ya tanto con mi mamá ni con mi suegra o sea nos ponemos días antes acuerdo que vamos a cenar y ya hacemos una comidita especial entre comillas pues no es nada no es ni pavo ni nada de eso sea no puede ser bien barbacoa de pollo con mi mamá por ejemplo la cochinta piril este un pollo en mole o algo así pero nunca una comida así especial no a veces si hacemos pechugas rellenas o pechugas este empanizadas o así pero no una comida así así tal cual no y este y pues eso es este y lo que yo espero cada año es la ensalada de manzana la verdad la ensalada de manzana como pregunta número siete este cuál es tu película favorita navideña pues yo me quedo verdad con la película este mi pobre angelito eso es desde que yo era niña y pues es la típica navideña yo siento no no habla de de nacimiento así sino este ahora sí que es típica de verla cada año no tal vez en navidad pero sí en esta época donde la reproducen mucho y la repiten mucho punto número ocho alguna vez no este punto número cuál es tu canción favorita pues digamos que la canción favorita que a mí me agrada y hace un rato la estaba recordando es la de noche de paz no la de noche de paz noche de amor esa 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 me gusta mucho y la de la de gloria algo así va esas de esas dos este cantos o canciones y ya de villancicos así por ejemplo el burrito sabanero la de los peces en el río no son este más o menos son esas como pregunta número nueve elemento que no debe faltar en tu navidad pues el el elemento que no debe de faltar es el pino y el nacimiento el pino este ahora sí que es no debe de faltar ni el nacimiento el nacimiento es muy pequeñito ahorita lo van a ver es no está bendito es el representativo nada más porque eso esa es mi costumbre desde que mis hijos estaban chiquititos para que ellos notaran vieran de qué se trata la navidad es para el niño dios y hay que dar un espacio no no había tenido niño dios hasta ahorita me regalaron dos pero ya los vieron la vez pasada los vamos a llevar a bendecir y eso lo vamos a poner ahí en el pesebre pero ya hasta el 24 y hasta 25 pues que nazca sí y mientras así va así va a quedar es muy chiquito pero me da mucha curiosidad es muy curioso mi nacimiento y el pino es lo que no debe de faltar como pregunta número 10 que te gusta más dar o recibir regalos pues no como ya dije solamente en acapulco es cuando recibimos regalos de parte de mi mamá y este y aquí con la familia de mi esposo hacemos intercambio regalo pero el 31 de diciembre pues en año nuevo y pues la verdad me gusta más dar regalos me gusta más andar buscando me encanta ir de compras aunque no sea para mí así nada más te las pongo y pues la verdad sí me gusta más dar que recibir recibir también me gusta pues pero no se me gusta más dar dar si soy sincera me gusta nada más dar regalos que como pregunta número 11 qué lugar te gustaría visitar en navidad pues en navidad si nos vamos a nivel nacional me gustaría visitar la ciudad de méxico no ver las luces los adornos del del zócalo capitalino y si nos vamos a lo grande así pues me gustaría visitar en navidad parís o nueva york no una de las dos no quiero nada verdad pues esos lugares como punto número 12 qué es lo que más te gusta de la navidad o de esta época pues en sí pues este nos vamos a lo material a la vista pues me encantan los adornos las luces de colores todas las plazas como las arreglan por ejemplo ahorita el zócalo de mi ciudad como está arreglado las casas particulares como arreglan sus sus fachadas con luces con tanta cosa todo eso a mí los luces de colores me fascinan es lo que más me gusta de esta época y me gustaría que estuvieran todo el año pero pues cada año se pone no y pues es lo que más me gusta las luces los arreglos los adornos como pregunta 13 qué es lo que no te gusta en la navidad pues básicamente en la cena navideña lo que no me gusta es que la comida no esté buena la verdad eso me pone de malas yo como una buena comedora si la comida no está buena es una noche especial no nos reunimos este la familia y todo eso y si la comida no está buena y sin fruto siento yo que no que me pones de que no no se pongo mi dieta no literal pero bueno este eso es lo que no me agrada si la comida falla en ese momento y ya como última pregunta 14 qué es tu mejor deseo en navidad pues así en general este de en esta navidad pues me gustaría que que de verdad aceptáramos al niño dios en nuestros corazones en nuestras vidas que nazca en nosotros que seamos más amables más este amorosos hay mucho odio alrededor de nosotros hay mucha violencia mucha cosa fea tanto en nuestro país méxico como en otros países como para que todavía tú le estés echando leña al fuego con tu jetota con tu cara con tu forma de ser no tan tan gacha que a veces tenemos y me cuento con eso porque yo no soy de un carácter dócil ni bonito y a veces se me van las cabras al monte y también hago y deshago y eso es lo que yo deseo pues que todos tengamos paz y amor y esa paz y amor perdure todo el año no nada más en esta época verdad que es de navidad y de fin de año y todo eso y pues este ese es mi mayor deseo igual para todos que tengan una muy feliz navidad un una una cena muy buena con su familia con sus seres queridos los paisanos que están fuera de méxico o que están fuera de sus países también que no se pongan triste que eleven una oración por su familia que está en sus países y todos no si yo igual no tengo la oportunidad de ver a a mi familia esta navidad pues igual elevar una oración por ellos no para que todo el año estemos juntos estemos reunidos y y que dios nos conserve la vida el resto del año no y eso es un deseo para para ustedes y espero que les haya agradado este vídeo este tag no sé cómo me sale y pues este es mi árbol ya lo vieron cómo se ve de día mi mi arreglo mi mi este mi árbol navideño que es totalmente morado dirán porque morado no es típico navideño pero a mí me encanta ese color y yo le dije a mi esposo cuando íbamos a cambiar porque este arbolito ya tiene dos años y vamos a cambiar de pino y yo le dije yo quiero un pino blanco y a los adornos morados y pues él me dijo como quieras tú así que éste fui por él y poco a poco cada año hemos estado cambiando hemos ido comprando más adornitos pero del mismo color morado y dice mis hijos porque ha morado pues porque a mí me gusta pero no todos nos gusta pues no y ya éste quedó así morado con esas esas esferas que me dio mi hija y el nacimiento y y todo este ahí está la corona está la virgen de guadalupe todo eso en un rincón ven que les dije que andábamos arreglando y está un vídeo donde cómo tenía esa parte todo lleno de cosas pues ya así quedó ya después le traigo el tour por toda la sala el comedor y todo como se ve parejo el arreglo de afuera también se los voy a enseñar pero por ahorita es nada más el pino el nacimiento y pues cómo nos quedó este rinconcito de la casa verdad que es muy agradable para todos los que habitamos en esta casa espero que también a su vista de ustedes sea agradable verdad este pues es algo muy sencillo no es un arbolotote no pero pues es para nosotros y nuestra familia y pues les agradezco haberme oído durante estos minutos espero que hayan visto el vídeo completo ya que estaba un poquito largo pero se los hice con mucho cariño para ustedes para que igual es una forma de conocerme más si les interesa verdad y si no pues ya se entretuvieron con estas preguntas y respuestas sobre la navidad y pues muchas gracias les deseo lo mejor que dios nos bendiga y que pasemos una navidad en familia muy pero muy este muy unida o con mucho amor con que no haya tanta chela para que no se vayan a pelear y cosas así no así que hay que pasarla en paz y con tranquilidad y recordando siempre 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 que es lo que celebramos en navidad el nacimiento de nuestro señor jesucristo nuestro salvador así que hay que este darle gracias a él por venir a esta tierra y hay que pedir hay que pedir mucho mucha paz mucho amor para todos todos nuestros familiares y amigos y todas nuestras personas que amamos y las que no también hay que elevar mucha oración y pues muchas gracias amigos nos vemos hasta la próxima adiós